Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Stady Johan En esta ocasión venimos a hablar de lo que puede ser la alternativa a Robert Lewandowski Se trata de Romelu Menama Lukaku Bollingoli Buenas tardes a todos y bienvenidos al Stady Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Stady Johan En esta ocasión nos juntamos con Roberto y con Iván para hablar de la posible alternativa a Robert Lewandowski que sería Romelu Lukaku, o así lo dice la prensa catalana En especial creo que ha salido en portada en Mundo Deportivo Y nada Iván, voy a comenzar un poco por ti He lanzado una encuesta, comienzo por Iván Porque creo que sí que es favorable a que venga el verga Y como podéis observar, Roberto, creo que no está tan a favor de esa posible incorporación Como el alfa y el omega siempre, Guille Yo voy a hacer de jurado Solo tengo que decir a la gente que esté viendo el vídeo en el minuto uno Que al final del vídeo he conseguido traer contenido diferencial para el Stady Ese contenido que marca las diferencias de cualquier otro proyecto Pero hay que esperar un poco Iván, he lanzado una encuesta en Twitter Sí A ver si preferían como delantero del Barça a Lukaku o Lewandowski Ha salido un 80% Lewandowski, un 20% Lukaku Algo parecido ha salido también en una encuesta de Mundo Deportivo, ¿no, Roberto? Que más o menos van por ahí los porcentajes Sí, sí, curioso Sí que en comentarios hay dos personas que se han destapado con otros nombres Que por ejemplo Jadiel Vila nos comenta que ya puestos a escoger una vieja gloria Apostáramos por Yago Aspas Y luego J.M. Marcet dice que un tal Aubameyang no lo había hecho nada mal Pero nuestro amigo Cuestra Nos había puesto que viendo que el porcentaje era tan alto a favor de Lewandowski Nos quería dejar por escrito el porqué de Lukaku Y él dice, Iván, a ver si tú estás en esto que comenta él Ambos dominan todas las facetas del juego que requiere un 9 del Barça Pero la edad, 29 años de Lukaku Por los cercanos 34 de Lewandowski Y que el belga todavía puede tener la ambición de romperla en su carrera Marca para mí la diferencia Es que realmente es complicado O sea, yo creo que Si no recuerdo mal Y a mí sí me parece un futbolista Un jugador Que si se te pone a tiro Y tú no tengas otras opciones Mejores que él Que realmente hay pocas, muy pocas Digas, coño, es que hemos traído Hemos pasado de esto a esto Vaya bajón No, no me parece bajón Lukaku se ha demostrado que cuando el equipo ha funcionado bien Y le ha dado cosas No me vale el Everton O como hemos estado hablando antes Anderlecht, Chelsea En el que jugaba poco O el Everton que incluso jugaba en la banda derecha Me vale en equipos en los que ha explotado Y en los que ha tenido un contexto relativamente favorecedor Y ahí Lukaku se ha destapado no solo como goleador Que obviamente tiene menos gol que Lewandowski Sino como potenciador del juego Futbolista Que le tiraba cualquier balonazo Lo recibía Y entre Y entre cuerpear y no cuerpear Prácticamente ya tenías A medio equipo en tres cuartos Como vimos con Bélgica O como veíamos con el Inter O sea Que es que Lukaku Me parece un futbolista De muchísimo nivel Que no haya rendido en el Chelsea Probablemente sea culpa de Tuchel Pero también sea culpa de él Que posiblemente En ese aspecto no sea como Lewandowski Y este tío parece que está más ara de verdad O sea que necesita Que necesita un contexto muy único mental Para rendir Ahí Ahí sí puede un poco un petardea Pasar por un móvil ya Roberto quería preguntarte a ti Por estas dudas que tienes Porque no las acabo de entender Ya que ha estado Es un jugador que ha estado pulido Por grandes entrenadores Como podemos ver con Tuchel que dice Iván Antonio Conte También ha tenido a Mourinho Y ha tenido a tipos como Roberto Martínez O Ronald Koeman E incluso te diría E incluso te diría Que de estos Quizá el que más rendimiento Le ha sacado Es el propio Conte Y un día le dijo Dice Estos son palabras textuales De Lukaku En una entrevista Que se hizo bastante Viral Porque soltó bastantes titulares En Sky Sports Estaba juguetón El belga Y comentó Recuerdo uno de mis primeros partidos De Champions Contra Slavia de Praga Jugué muy mal Como si fuese una basura Y me cogió delante de todo el equipo Algo que nunca me había pasado En mi carrera Me dijo que era una basura Y que me quitaría los 5 minutos Y lo volví a hacer Pues Pues me parece Vamos Maravilloso Es decir Ese es el tipo de Entreador que queremos Eso es No me quiero imaginar Lo que le diría Busqué Cuando lo viera venir Del verano de Pachá No sé Pero date cuenta Que el propio Koeman Intenta Sustituir A Busquets Con Frenkie Y al final Acaba inventándose Un doble pivote espantoso Simplemente porque No quiere dar el brazo a torcer Y sabe que no puede prescindir De Busquets O sea que al final Todos acaban pasando Por el aro Acaba jugando con todos Un poco como el caso De Mbélé Yo Sobre Lukaku Pues Solo Solo tengo una cosa que decir No a ver No es Evidentemente No es un jugador Malo No es un jugador espantoso Ni mucho menos Pero A mi si que me da la sensación De que Cuando se le pide Un poco Ese algo más Como ha pasado con Bélgica De que Bélgica siempre En los últimos años Siempre es Favorita Entre comillas Nunca sabemos por qué Porque nunca ha ganado nada Pero Todos los años En todas las competiciones Es favorita Y yo creo que Lukaku nunca ha acabado De dar ese salto Ni con Bélgica Si que es verdad Que viene de Dos muy buenas temporadas Con el Inter Pero precisamente ahora Vuelve al Chelsea Y en el Chelsea Tampoco acaba otra vez De adaptarse Me da la sensación De que es eso De que es un jugador Muy muy Particular Y que necesita Unas condiciones Muy especiales Para sacar Lo mejor que tenga Y yo lo que dudo Más allá de Lukaku en sí Es de si el Barça Está preparado Para jugar A lo que necesita Lukaku No sé yo si En ese sentido Son compatibles Más allá de eso Después De haber estado Varios meses Escuchando Los cantos de Sirena Que si podíamos Al final Acceder a A Holan o no Evidentemente No podíamos Llevamos también Unos cuantos meses Oyendo hablar De Lewandowski Haciendo Números Para su encaje Las declaraciones De Lewandowski Diciendo Que no va a seguir En el Bayern Y de repente Ahora nos salen Con Lukaku Ostras Es que a mí Esto me da una pereza Que es que no os lo podéis Ni creer A mí La bajona que me da Que me lleven hablando Un año De Jalan y de Lewandowski Para luego traer a Lukaku O sea Vale Luego igual Sale maravilloso Y me tengo que comer Mis palabras Pero de buenas a primeras No sé Yo es que no lo veo Por ningún lado Pero si Si esto Por ejemplo Te dicen El Barcelona Va a fichar a Lukaku Te lo dicen hoy Te da pereza Te lo dicen hace un año Y te sigue dando la misma pereza Es que a mí Lukaku No me gusta O sea Ya es algo personal Es decir No Siempre ¿Te pasa igual que a mí Con Dembele O al 90% Sí Sí No porque Porque sí que es verdad Que ha habido temporadas En las que Han puesto alberga Por las nubes Lukaku no sé qué Lukaku no sé cuánto Esto lo otro Su juego de espaldas Su potencia Es imparable Cuando arranca Y será casualidad O no Pero yo cada vez Que veía partidos suyos Aparte de ser Básicamente una isla Digo yo Sí bueno Vale Si echa a correr Evidentemente Un tipo de 90 y tantos kilos Es muy difícil Que le vayas a parar Pero posiblemente No te haga falta Porque seguramente El control se le irá a largo O hará algo extraño Entonces a mí Siempre me ha dejado Muy frío Verle y decir Bueno sí Es verdad Que en varias temporadas Ha metido un montón De goles Pero creo que no es Un jugador Que te vaya a sacar De apuros Y a mí me da la impresión De que el 9 del Barça Tiene que ser un jugador Que sea capaz De sacarte de apuros Incluso cuando el equipo No le apoya Lo suficiente Y yo creo que ahí Es donde menos Me encaja Lukaku Sí al final Roberto En cuestión de rumores Has comentado Los deseos De Haaland Y de Lewandowski Hemos visto Como Haaland Al final Ha ido al Manchester City A Dejem Y al Borussia Dortmund Parece que se van Ubicando Todos los grandes De Europa Mbappé renovado Y luego tenemos Esta opción De que Lewandowski Más claro No lo puede decir Que quiere abandonar El Bayern Que van a buscar Una solución Por su estatus De leyenda En el Bayern Supongo que El club Sí que buscará Una solución Además lo está pidiendo No creo que De una mala forma Si no lo está dejando Bastante claro Sí y luego parece que el Bayern Están diciendo Estos rumores Que su opción Uno es Sadio Mane Y su opción Alternativa Como puede ser la nuestra También es el propio Lukaku Parece que Lukaku Incluso Se comenta En la gacheta Que se bajaría El sueldo Un 50% Para volver al Inter Que es donde Podemos decir Que salvo En el Everton Ha alcanzado Ese nivel Porque ni en Chelsea Ni en Manchester United Ha alcanzado Ni las cifras Ni el rendimiento Al final Chelsea Se dejó No sé si me equivoco Entre 100 115 millones de euros Una barbaridad Y en Manchester United En su momento También Evidentemente Tanto Barça Como Inter En caso de querer A Lukaku El jugador Tendrá que hacer Una rebaja sustancial Y evidentemente El Inter lo vendió Porque estaba En una mala situación económica Que los hinchas Del Inter Se lo recordaron Con una pancarta De que cuando Lleve Alguien No se tiene que escapar Y que ellos Quieren a los jugadores Que cuando hay una tempesta Se mantienen en la entidad Cosa que bueno Queda un poco así Pero al final Fue un poco empujado A salir Ante una oferta Tan importante Tanto para uno Como para otro Tendrá que haber Una rebaja salarial Y imagino Que la única forma De que llegue A estos clubes Es en una cesión Previo pago De un tanto Es decir Que al final Sí que hablaba De la edad Por ejemplo Nuestro querido Cuestra Que nos sigue En Twitter Y hablamos con él A menudo Pero no sería Un fichaje permanente Podemos decir Sería Tendría muchos condicionantes Y el Barça Ahora no puede asumir Una operación Una operación cercana A ello Ahí está el tema Sadio Mane Que parece más Encaminado al Bayern Lewandowski Que parece más Encaminado al Barça Y Lukaku Parece más Encaminado al Inter Pero Aún queda mucho Mercato Y el Barça Ya sabemos Que está Pidiendo esta asamblea Para ver si firma El tema De los derechos De televisión Que ahora parece Que no será Con CVC Está lo de BLM Rebajas de salarios De jugadores Pentas de jugadores Aún queda mucha tela Por cortar Entonces Iván Tú crees que sí Que puede ser Una alternativa O ves que el Barça Va a tirar Todo lo que pueda Por Lewandowski Y a no conseguirlo Pues a lo mejor Quedarse como está Yo creo que son Pajamentales Porque Que viene Lewandowski Creo que viene sí o sí Porque Probablemente sea Ese futbolista Que te va a dar Dos años Que te va a acercar Muchísimo al Madrid Más cuando el Madrid Se ha quedado sin Mbappé Con lo cual El Barcelona Va a echar Todo por él Por Lewandowski Para que te dé Dos años al máximo Y un tercer año Que bueno Te puede llegar A los 20 o 30 goles No sabemos Cómo va a envejecer A priori parece Que se va a envejecer Pero Como yo sé Que a Roberto Le gustan mucho Las estadísticas Me he ido a las estadísticas De Lukaku En el Everton En tres temporadas No Cuatro temporadas Bueno es que es trampa Pero lo ha entrenado A Koeman Sí Mete 87 goles Da 26 26 asistencias No está mal En el Manchester Manchester United En dos temporadas Mete 42 goles Y 12 asistencias Manchester United Y Everton Para que nos hagamos una idea Luego se va al Inter de Milán Dos temporadas 64 goles Y 15 asistencias Y después va al Chelsea Y no juega nada Porque O mató a la madre De Tuchel O algo pasó por ahí Bueno En el Chelsea 27 titularidades O sea Tampoco es No jugar nada Sí Pero que al final Por H o por B No ha funcionado O sea No ha rendido Es como Si dijéramos Ibrahimovic es malo Porque no ha funcionado En el Barcelona No pero Pero más allá De los goles Que básicamente Sus mejores temporadas Prácticamente es un gol Cada dos partidos Podemos calcularlo así Claro Son en equipos Que realmente No se parecen en nada Al Barça O sea El Manchester Que además es el Manchester De Mourinho Es el Manchester De Mou El Inter De Conte Evidentemente Son Son Equipos Que en cuanto A estilo de juego No se parecen en nada A lo que se supone Que Que es un delantero De los que busca el Barça Yo más allá De los goles Me parece que siempre Lo he visto Ya he dicho que no lo he visto mucho Pero me parece un delantero Que vive muy aislado Del juego del equipo Más allá de Pues Lo típico Un balón largo Que te pueda aguantar de espaldas O que pueda descargar de cara No me parece que sea alguien Que Que te aporte al juego Y Lo que me extraña es eso Que realmente surja Como alternativa A un jugador Como Lewandowski Que es En principio Todo lo contrario De un jugador Mucho más fino técnicamente Y Y a mí son las dudas Que me quedan Que parece que cada vez Que sale Una alternativa Al primer nombre Que maneja el Barça Siempre es un jugador De perfil Completamente distinto Al primero que se dice Entonces Y luego Hay otra cosa Que también Hay que tener en cuenta Que decía David Que Te lo ceden Vale Entonces El año que viene Vuelves a tener un problema Porque o bien Pides que te lo vuelvan a ceder O tienes que volver a buscar Un delantero centro Entonces Básicamente Todos los delanteros Centro Potentes Se están moviendo En esta temporada Al final Si esta temporada No conseguimos Por ejemplo Un Lewandowski Que Digamos Te puede aguantar Tres años El año que viene Vas a tener Un problema Igual de gordo Porque no tienes delantero Pero además Todos los demás Ya estarán Pues En otros equipos Empezando contratos nuevos Entonces No lo sé A mí me parece una solución Que Incluso saliendo Muy 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 bien Te complica un poco El futuro De dentro de dos temporadas Pero si Algo tiene El fútbol Muchas veces Es que El corto plazo Que siempre puede salir alguien Eso es cierto El corto plazo O sea Nadie se imaginaba O sea Hace 3 o 4 años creo Salió Lautaro Nadie veíamos más allá De Lautaro Y Lautaro Precisamente era Quizás El prospect Delantero centro Más potente que había Después salió Alan Nadie se acordaba De Lautaro Salió Joao Salió este Salió el otro Ahora sale Sancho Ahora sale En Cusco este O El nota este Del Leipi Que ha metido 8 por 200 goles Un momentito Sí Y Vlaovic Lo acaba de fichar La Juve A ver A mí lo que me Sí que es verdad Lo que dice Iván Que realmente Puedes tener Prácticamente Un nombre nuevo De delantero Todos los años Porque siempre hay alguien Que la rompe En una temporada determinada Siempre hay alguien Que te mete 25 o 30 goles Lo difícil es Mantener eso Exactamente Y es que Tampoco sabemos Lo que va a pasar Ya Tampoco sabemos Lo que va a pasar Tampoco sabemos Lo que va a pasar Es que Lo mismo Lewandowski Es el ideal Porque al tercer año Lewandowski Pega un bajón Ferrantos recoge Las riendas Y se destapa Como delantero centro O lo hace Ansu O sale de la cantera Yo que sé Cualquier tío O incluso El Barcelona Se marca un Pedri Con otro delantero centro O incluso Viene Hendrik Y al tercer año Hendrik Estamos hablando Del tío más Es que Es muy complicado Porque Es muy complicado Predecir Por dónde se van a mover Los futbolistas Por dónde se van a mover El talento Porque Tú puedes tener Un chico Como le pasó A Ibrahimovic Con Boyan Que dice Hostia con Boyan Ya lo vamos a tener todo Y al final no Y al final Te tienes que ir al mercado Fichas alinchas Son cosas que salen Oportunidades del mercado Que salen Quizás Lewandowski Pues dices Mira Entre Aubameyang Lewandowski Mientras Ansu Va progresando Hasta lo que pensamos Que va a ser Pues tienes esos dos Tres años cubiertos Y sin embargo Si tienes a Lukaku El año que viene Quizás vuelvas a tener El mismo problema Porque si no sale todo Como esperamos Ansu no crece a ese nivel O Aubameyang Se desploma su rendimiento O Lukaku Básicamente Tampoco se adapta Y tienes que devolverlo Al Chelsea Pues vuelves a tener El mismo problema Solo que un año Más tarde Y también Quizás hay otros equipos Por ejemplo Ahora mismo El Madrid No tiene prisa Para fichar un 9 Porque Benzema Está en su mejor momento Pero tiene 34 años El año que viene Puede que Benzema No funcione bien Y digan Hay que ir a por un delantero top Como sea Entonces tienes Otro más Que te va a luchar Con eso Pero es que Si se basa Diomane lo mismo Entonces Pero que eso Eso de la prisa Es relativo Porque yo recuerdo Yo recuerdo El El año Post Liverpool De Messi En el que Aunque nos doliese Veíamos ya Como Messi Decía Hostia Algo está cambiando No le salen las cosas Incluso Recordaba Recordaba yo Inuso de mí De que era el Cabrero El Cabrero Setién Quien le echó una maldición Que no marcaba goles Y es que simplemente Alcanzó Uno de sus picos Y hizo Con Benzema No sabemos lo que va a pasar Lo mismo el año que viene Empiezan a encadenar lesiones Rachas malas Y no se vuelve a levantar Y estamos hablando De lo que es A lo mejor Tienes tiempo Para fichar Tienes 2-3 años Como parece que puede durar Benzema Por lo menos A un nivel notable Te das cuenta De que tienes que fichar ya Y no hay un relevo bueno El tío que fiche Es malo Te pasa como yo Vi una apuesta De la hostia Te sale mal Y Es que en el fútbol Pasan En el fútbol Pasan muchas cosas Así Sí Por eso digo que Si realmente hay posibilidad De más o menos Una garantía Como sería Lewandowski Pues Aunque sea una inversión Importante Pues oye Habría que intentarlo Si realmente Simplemente Ha sonado su nombre Porque ya sabemos Que a cualquier jugador Soltar el nombre del Barça En una negociación Pues va a hacer Que automáticamente Pues quizás Puedas conseguir mejores contratos Pero Pero vamos Yo apostaría Por el polaco Básicamente por eso Porque sabemos que Sería muy extraño Que no se adaptase Al tipo de fútbol Que hace el Barça Sabemos que es un goleador Es Por meses Pero es más joven Que Benzema Es decir Siempre hablamos De su edad Pero ahora mismo Es más joven Que Benzema Y lo va a seguir siendo Siempre evidentemente A no ser que cambien Mucho las cosas ¿No? No lo sabe Claro Que le entre síndrome Infal Claro Al final También es verdad Que por lo visto Con los entrenamientos físicos Que se llevan a cabo En el Barça Quizás Lewandowski Al tercer mes Haya muerto ¿No? Porque No 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 Entrenar como es debido O que empiece a seguir La dieta de Busquets Y pues Con la Ya lo mojo Y coja cuerpo Aquí tenéme en cuenta Perdón No, decía que en ese sentido Lukaku sí que vendría Con más reservas Es decir No es lo mismo Que pierda 15 kilos Lewandowski Que los pierda Lukaku Que se crea Podemos decir Que el Barcelona Es como la Como superviviente Empieza todo muy fuerte Y todo muy gordo Y cuando se van Se van como unos Unos después Bueno Recordamos Cuando le decían a Coutinho Eso de No entrenes tanto Que nos dejas a los demás mal Sí Qué físico traía Coutinho Sí señor Roberto Tenía aquí una frasecita De Tuchel Que recuerda un poco La de Koeman Con Luke de Jong Comparando con Neymar Y los centros Que al final El tiempo le dio la razón Y dice Tuchel Es más fácil Entrenar a Lukaku Que a Neymar O a Mbappé No me imagino que sí Sí A ver Yo lo entiendo Es decir A mí también Me resulta más fácil Programar algo Que solo tenga una manivela Que algo que tenga 100.000 botones Eso es comprensible A Lukaku No le vas a pedir Que te haga las funciones De lo que te hace Neymar Por ejemplo Y yo entiendo Que se refiere A que evidentemente Alguien como Neymar Siempre está un poco Por encima De las órdenes tácticas Que igual te aguanta Lo que le pides Durante un rato Pero que al final Su espíritu Es el de Necesitar Una cierta libertad Para desarrollar Su fútbol Entonces me imagino Que eso Que tácticamente Sujetar Alguien como Neymar Es bastante más difícil Que hacerlo Con alguien Como Lukaku Extremo izquierdo Pegado a la cal Lo pondríamos aquí Si no No es modelo Eso sí Iván Y luego dice Otra vez Lukaku En una entrevista Antes de los partidos Necesito algo Para animarme Necesito algo intenso Por eso escucho A Tupac JZ Y 50 Cent Es viejo Pero me gusta Bueno Está bien Cada uno Cada uno Escucha sus cosas Tú pagues Lo que puso Karim Benzema Para amenazar A Benzema A Mbappé Lo tiene el pobre acosado O sea Que ahí No vamos a escuchar Más nunca hablar A Mbappé De algo raro Porque seguramente Tenga un vídeo Un vídeo suyo Así comprometido Algo Y Benzema Pues ya sabemos Que no se anda Con Chiquita Tengo que ha hecho Películas 50 Cent Cuidado Ha hecho el actor Conmovidas Su padre se llama Ruggie Lukaku Que juega en segunda división Belga Y diría que hay otro familiar ¿No Roberto? Que también ha jugado A fútbol De forma profesional O casi Hay un familiar Que a mí me fascina Que es su primo ¿No? De nacionalidad belga Y República del Congo Que se llama Boli Bollingoli En bombo O sea Eso me parece Vamos Es una maravilla Está en el Celtic Este es el típico Que puede acabar En el Barça B En un movimiento De esos Un poco sospechosos Es lateral izquierdo O sea Posiblemente tengamos aquí La respuesta A lo que viene pidiendo Xavi Ballester Desde hace un Un tiempo No es que Lukaku Se llama Romelu Menama Lukaku Bollingoli Que ahí viene La relación Con este pedazo De lateral izquierdo Que es Boli Bollingoli Que le pediremos A Xavi Le pediremos Un análisis Táctico Del jugador De hecho Si tiramos Del hilo Veo que Boli Bollingoli Es hermano de Emeraude Molembia Bollingoli Que desgraciadamente No tiene equipo Pero es delantero Y es extremo izquierdo O sea Es que Podemos solucionar La banda Izquierda Para varios años Podemos empezar A hacer como Quieren hacer Con Lai Merten De traerse Al marío A Barcelona Para que se quede Si 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 Al final Oye traes Igual que Neymar Traía sus toys Claro Pues aquí Podemos traer Toda la familia De prácticamente Todo el cómputo Lo veo bien Bueno ahora vamos Con la anécdota De Lukaku Que os he explicado Al principio Del vídeo Básicamente He hecho mi trabajo De investigación Que es buscar en Google Anécdota de Lukaku He encontrado Un podcast Que titulan Anécdota de Lukaku Es decir No podía fallar ¿Vale? Son unos mexicanos Que se llaman Los Capocanioneri Y en su episodio Explican Que los fans Del Manchester United Le dedican una canción A Lukaku Típica canción inglesa Que básicamente Modifican la letra A su gusto ¿Vale? Entonces Os quería poner El fragmento En Spotify Pero hemos tenido Unos pequeños problemas técnicos Y no os lo puedo poner Por eso os lo explico Básicamente Os pondré El vídeo de YouTube Que he buscado Para contrastar Si esa información Era verídica Si ese cántico Existía en Old Trafford Y me he encontrado Que sí Estará subtitulado Con que no hará falta Que os explique Qué dicen estos hinchas Y luego os preguntaré ¿Qué os parecería Que después de lo que ha dicho Iván De los pros De fichar a Lukaku Y los contras Que ha explicado Roberto De fichar a Lukaku Quizás Este cántico Resuelve todas las dudas Te cante la balanza De fichar a Lukaku De fichar a Lukaku De fichar a Lukaku Y los contras 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 Los compañeros mexicanos Explicaban Que Asociaciones Esta asociación Por ejemplo Que pone los cordones Arcoiris En la Premier League Y que lucha un poco Entre la homofobia Racismo y tal Pidieron al Manchester United Que se proviera este cántico Y los mexicanos Lanzaban la pregunta De si alabar el pene De una persona Era racismo Entonces Iván Te lo pregunto a ti Yo te voy a decir Dos cosas Una ¿Por qué has vuelto A repetir Todo lo anterior? Me imagino que será Para cortarlo Y ponerlo ahora bonito Pero Quiero que la gente Tenga constancia De que hemos hecho El canelo Así que bueno Ahí queda Y dos ¿Por qué coño Hace racista aquello? A ver Yo soy blanco Tengo un Tengo un miembro Pues normal Y por H o por B La raza negra Pues tiene Miembros abrumadores Y que malo tiene No es racista coño Es que nos molesta Ya es todo Hostia Si tiene el miembro grande Que lo tiene grande Si lo tiene enano O lo tiene enano Si me cojo coleta Porque me cojo coleta Si la puerta escava ¿Por qué escava? Pues yo lo cantaría Todos los 10 puntos Coño Porque no me estoy metiendo Con nadie Mejor Hostia Pues si tiene 24 hinches O me opa Es que 24 pulgadas Es un número serio Ahora después de este cántico Ya no valoras igual En la incorporación Es decir Tú necesitas Que el Camp Nou Resuene Hombre Me gustaría mucho O ir a 98 Y es peor que cuando Hace un agujero Con la sombrilla Te hace ahí Una especie de surco Acabaría con Todos los topos Del estadio No Es que se supone que van a ser 115 mil personas El nuevo Camp Nou Pues 115 mil personas Cantando eso Me parece Lo mejor que puede pasar En el mundo del fútbol Yo Lo del racismo No sé si El racismo es simplemente Todo lo que Acuda a estereotipos O solo los estereotipos Negativos Porque a mí esto No me parece Un estereotipo negativo Ni mucho menos También te digo ¿Es un estereotipo O es una realidad? Si de aquí ya también Claro, claro Ahí está Es que Ma que le des amarraba El miembro en la pierna O sea Y no tiene nada de malo Coño Si le canta eso Pues le canta eso ¿Qué negro? Oye Pues da la caja De que los negros La tienen grande Punto Tú no eres negro Te jodes Y ya está ¿Qué quiere que te diga? Puede ser que sean Las dos cosas Que no sea precisamente Por ser negro Sino porque Coincide Entonces en este caso Yo creo que no es racismo Coño Los negros tienen Los negros tienen Mayor propensión A tener hipertensión arterial Y nadie dice nada Coño Y si le canta ahora Que tiene hipertensión arterial ¿Qué tal vez es racismo? Oye Pues no Pues eso Es que es eso Pues el chavala Tiene 24 hinchas largas O punto 24 hinchas largas Ya está Yo Entre el cántico Y lo de la posibilidad De tener a Bolíbolingoli En el equipo Y es que Eso no me lo pienso Tú has llegado Tú has llegado aquí Diciendo Lukaku no Y te vas de aquí Diciendo Lukaku fichar Claro Claro Porque ya sabéis Que a mí me gusta Abrazar el meme Y ahora que se nos va Dembélé Pues no sé Necesitamos a alguien Necesitamos a alguien Para poder Romperlo en las redes sociales Entonces yo creo Que entre Bolí Y Y el cántico De Lukaku Es que no se puede hacer Nada más Es decir Yo espero que esto En el Camp Nou Spotify O Spotify Camp Nou Mejor dicho Suene Por megafonía Básicamente Hemos grabado el vídeo Por esto Porque consideramos Que la noticia Podemos decir claramente Que es Humo del buen Pero había que Nombrar al primo De Lukaku Y la canción Del United Y el miembro Muy bien Ya está Iván Esto era todo No sé qué te ha parecido Tú venías con la idea De Lukaku fichar Creo que te vas Más fortalecido Creo que Roberto y yo Que estábamos más negativos Ahora ya No tenemos dudas Por lo que Nada Iremos poniendo Tomas falsas Ahora al acabar el vídeo Que tenemos unas cuantas Aquí tenemos Quédense con este Con este rostro Y Y con este nombre Boli Boli Goli Que pronto Lo veremos En la banda izquierda Haciendo Diabluras Y engrosando ya su Espectacular palmarés Ahí lo veis Brutal Y es curioso Que no valore El mercado Tiene un millón y medio De valor de mercado Que ahora mismo No nos llega No, no, no No lo podemos escribir Vamos a escribir Vamos a ir Vamos a ir Con cosas Que podamos asumir Tampoco nos vengamos Arriba Con las pretensiones Nada Iván Echamos A este hombre Gracias a CVC Y yo creo que Entonces sí Entonces entendería Mientras firmas Tu CVC Presentas a Boli Boli Goli Yo creo que Todas las opciones Y al prometido Del Ike Ahí a Benji Price Sí A Benji Price Yo tengo que decir Y quiero dejar Constancia Este vídeo Para Coño que lo ha pasado A David Coño Yo creo que esto Las altas esferas Le han Le han cancelado Lo tenía que pasar En algún momento Me imagino Ha sido poner el vídeo Y la ha enchapado Sí, sí Es que la UEFA No perdona O sea Son implacables Seguramente es envidia De los de la media inglesa Creo yo Pero pues Roberto Te lo digo a ti Que yo creo que vamos A fichar A Al Joder macho Ahora no me sale Al polaco Del TikTok A Edu Boada A Lewandowski Sí A Edu Boada De 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 Pega Y al Y al Pega Madre Cundé Imagínate Yo creo que sí Porque al final Si vamos a venderlo todo Coño Para traernos a Marc Alonso Que se quede allí Con su puta Con su puta casa La verdad es que sí Que jolín Ya que vamos a hacer ahí La inversión Coño Por lo menos que compense ¿No? Pues sí Trae algo curioso Mira mira Parece que Que David Está intentando Ha vuelto Ha vuelto Se me quedó sin batería ¿Dónde os habéis quedado? Pues He dicho David He dicho Lo que creo que vamos a fichar Este mercado Pero no te lo voy a decir Porque quiero que te veas el vídeo O sea Por lo menos te veas al final ¿Habéis cerrado vosotros o no? No, no Seguimos en vivo La verdad es que me gustaría mucho Que esto hubiera sido un directo O sea Hubiera sido el mejor directo Hubiera sido fantasía Otra opción es No cortar nada También es verdad Entonces Si no vamos a cortar nada Voy a aprovechar a poner este render Varias veces más Para que se vea lo que es este buen hombre Bueno Iván Hoy creo que no es día para pedir Que la gente nos siga en YouTube Ni nos dé like Ni nada parecido Si algún 24 hinche No quiere seguir Pues bueno Bien Yo decía ayer Que aprovechasen en YouTube Para dejar su poderoso like Porque quizás La temporada que viene Ya no podemos hacer la broma Ya no podemos hacer la broma Sí Queremos gente poderosa Que nos siga gente Con 24 hinches Y no gente Estándar Exacto Para eso estamos nosotros Iván Muchas gracias Nada hombre Roberto Cuídate mucho señor Igualmente Muchas gracias Esto lo pongo al final ¿No? Sí ¿No? ¿No?